Bien, les voy a explicar en algunos minutos conceptos que de alguna manera sí son bastante extensos. Digamos que después de un rato de que empecé a ver el ROS, etcétera, y ya en mi trayectoria, tarde o temprano me topé con el concepto de... Primero voy a hacer verles, que ahorita voy a explicarles, y luego apresivamente Amazon sacó por ahí de finales de 2018 esta tecnología que te les voy a explicar, y que es uno de los puntos que es importante porque Amazon lo creó, esto que voy a comentaros, en ROST. Entonces, hoy quizás la plática no va a tener tantos ejemplos, cuando yo doy pláticas acostumbran mucho código, de repente, o clave mucho al programar, pero hoy va a ser más un tema de introducción, y quizás al final ya mostrarles cómo funciona Firecracker. Y con el objetivo de que después de esta sesión, igual vamos a ir abriendo más conversaciones sobre esto, implementaciones, ¿no? Porque está bastante interesante. Bien, quiero empezar primero con el punto de virtualización. De Firecracker, ahorita pues realmente sí hay pocas referencias, si quieren verlo así, porque es una tecnología reciente, reciente, pero que ya está bastante fuerte en producción. Entonces, este, he encontrado referencias aquí, y es mucho lo que tengo que hacer, luego les pondré en el Meetup las referencias de código G-Hub, este, de estas presentaciones, etcétera, ¿no? Ahorita me tomé aquí el atrevimiento de ir poniendo todo lo que fui realizando de trabajo para ir reconstruyendo todo el estado como es Firecracker. Y bueno, el primer punto importante, ¿qué es virtualizar? Y eso sí lo quiero dejar claro, porque hay mucha gente que confunde virtualización con containers, que también más adelante lo aclaré. Ustedes, obviamente, pues tienen siempre una computadora física, un hardware, que es donde se ejecuta todo, pero, dada la tecnología, que no es nueva, porque esto ha sido de los primeros mainframes, se puede hacer que una máquina corra a otra máquina, y esa máquina que corra a otra máquina, pues obviamente es la virtualización. Lo primero empezó mucho a nivel de cómputos, es decir, procesadores que emulaban a procesadores, y después ya también empezó a emularse almacenamiento, y de repente también redes, ¿no? Y hoy, de hecho, el concepto de virtualización, pues es la base de lo que son las nubes. Si no tuviéramos eso, pues no podría ser, ¿no? Eso obviamente nos implica que hubo bastantes avances en hardware, pero entonces se crea algo virtual dentro de algo físico, como tal. Entonces, como sabemos, el hardware puede estar emulando CPU, memoria, o dispositivos de entrada y salida. Digo, yo a cada uno de ustedes, en algún momento, si ya tengo que emular algo con VirtualBox, con VMware, etcétera, creo que ya es un caso común, ¿no? Hace 20 años era un poco más mágico o difícil de hacer por las capacidades de computadoria, es muy sencillo, ¿no? Y sabemos que hay toda una serie de virtualizadores, este, Gen, o Shen, perdón, o Hyper Beam, o VMware, o lo que es KVM, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un punto importante, cuando se tiene un virtualizador, pues bueno, es este, el encargado de ejecutar, digamos, instrucciones de cierta máquina, o de cierta arquitectura, y las traduce, obviamente, a llamadas al hardware ya que está haciendo. Típicamente pasa por el sistema operativo, y te mostraré esa es la mena, pero siempre hay un intermediario que es el hipervisor, porque también le vamos a llamar al monitor de la máquina virtual, y es el que, de alguna manera, hace esa intersección entre lo que es la llamada, que hace típicamente una máquina virtual, creyendo que ya está corriendo sobre un hardware físico, que, como sea, es virtual, y luego el hipervisor hace la traducción al hardware ya real, como tal. Como les van a dar cuenta, pues aquí la referencia no es nada reciente, es de los 74, entonces, sí, ya estaba este concepto muy fuerte. De acuerdo a ciertas clasificaciones, pues hay dos tipos de conceptos de virtualización. El primero, el sistema operativo se puede instalar en un hipervisor, básicamente, el sistema operativo hace llamadas al hipervisor, y el hipervisor, entonces, hace llamadas directamente al hardware. El hipervisor, entonces, acaba siendo, de repente, ya sea un software o un firmware, en algunos casos, que hace esas llamadas como tal, ¿no? Ese conoce como que es nativo, ¿qué quiere decir eso? Que al hardware quizás no le tengo que instalar nada, si está operativo, y este hipervisor, realmente, como les decía, es parte del propio firmware como tal, ¿no? Eso da la ventaja, obviamente, que, pues, yo puedo hablar directamente con el hardware crudo, o lo vamos a llamar ahorita ya el bare metal, que, básicamente, es el que hace toda la ejecución, obviamente, de todo lo que se pide el sistema operativo. El otro enfoque es que, de manera que tenemos el hardware, le damos un sistema operativo Linux o Windows, le ponemos el hipervisor, que es lo que, normalmente, yo creo que ustedes utilizan más en sus máquinas, y ese hipervisor, que es un virtual box, un VMware, un Hyper-V, pues, ya se le pone un sistema operativo, ¿no? Realmente, bueno, esta clasificación ha ido evolucionando de tal manera que, hoy en día, si ustedes usan lo que es este Linux o FreeBSD, por ejemplo, el que vamos a ver ahorita que utiliza mucho Firecrack, es KVM. Se dan cuenta aquí, lo que quiero que vean es que, bueno, es una combinación, de repente, de los dos modelos, ¿no? Tenemos un hipervisor, típicamente en el modelo 1, que el sistema operativo le hace la llamada y se ejecuta sobre el hardware. Y el tipo 2 es que, básicamente, el sistema operativo llama, el que estoy emulando o virtualizando, llama al hipervisor, llama al sistema operativo que está hospedando todo, y es el hardware, ¿no? En este sentido, lo que está pasando con kernel-based virtual machines o KVM, es que, al final del día, es un módulo del kernel que se pone KVM en el sistema operativo, como tal. Entonces, de alguna manera, acaba siendo un híbrido entre el modelo 1 y el modelo 2, de tal forma que cuando el sistema operativo llama, que está siendo virtualizado, llama a cualquier función, entonces lo va a capturar el hipervisor, que en este caso, acá está el KVM, está inmerso en el kernel, y el kernel, pues ya es el que, como ustedes saben, tiene acceso directamente al hardware, ¿no? Entonces, ese es el modelo como tal. Como les decía, entonces, KVM va a ser fundamental en el tema de lo que es Firecracker y, obviamente, muchas tecnologías que existen dentro de Linux, para poder hacer esta virtualización, ¿bien? Entonces, se dan cuenta, tenemos un modelo, el sistema operativo habla directamente con el hipervisor, o una máquina virtual al hipervisor, o el caso de lo que es KVM, que es el último, una máquina virtual, llamando al monitor de máquinas virtuales. Entonces, básicamente, lo que hace KVM es estar interceptando llamadas y traducirlas, o pasarlas al kernel, y el kernel ejecutar, ¿no? Bien. Entonces, este, mucho es el concepto. Entonces, como les decía, KVM es un módulo que virtualiza a nivel del kernel, y que permite, entonces, que el kernel haga la función de un hipervisor. De alguna manera, entonces, lo que tengo que estar muy preparado es que, obviamente, la arquitectura de la computadora que está hospedando el kernel de Linux, y que va a hospedar KVM, pues, está preparada para poder hacer este tipo de virtualizaciones. Y se los comento, porque, obviamente, cuando ustedes tienen una máquina con hardware físico, como, pues, ahorita cada uno de ustedes va a tener, obviamente, pues, ahí no empieza a haber mucha pregunta. Obviamente, todas las máquinas de la actualidad virtualizan. Vamos a ver que alguien tiene una máquina de hace 30 años, igual, entonces, si ya no, pero espero que no sea el caso. Pero cuando van a la nube, no siempre todas las nubes tienen por omisión el modelo de virtualización. Eso es importante, desde la perspectiva de metal crudo o de bare metal. Entonces, lo que han hecho últimamente las nubes, han ido evolucionando para soportar también bare metal. Y en el caso, por ejemplo, de Amazon Web Services, que es la nube que va a presentar, la implementación que trabaja de cracker, básicamente, ahí la nube está incluyendo también ya máquinas que se llaman bare metal, y que, de alguna manera, van a permitir correr esta arquitectura como tal. Otro punto importante, lo que es el tema de hacer containers. Últimamente, yo creo que todo el mundo se ha topado con este concepto, tener un container, Docker. Y, de hecho, básicamente, pues, ha facilitado mucho la vida, porque ya no tengo que estar yo instalando desde cero las cosas. Si yo jalo un container, pues, ya automáticamente pone la imagen de algo. Mucha gente siempre me dice, entonces, si yo tengo containers, ya me ahorro licenciamiento de virtualización. No, no es cierto. Realmente, containerizar es tener también una máquina virtual, o una máquina física, y le pongo un software, que en este caso puede ser Docker, que va a ser únicamente como magia, es que va a separar en distintos espacios del sistema operativo toda su imagen de lo que es el kernel, también, de alguna manera, el espacio, digamos, de almacenamiento, root file system, típicamente. Y lo que es, de alguna manera, se va a ver cada container como si tuviera su propio sistema operativo. Pero el container siempre acaba siendo llamada al sistema operativo y acaba siendo un proceso más del sistema operativo. Entonces, containerizar no es virtualizar. Eso es un punto que quiero ponerle, ¿no? Y tiene unos puntos importantes de ventajas, otros de desventajas, principalmente en el esquema de seguridad, desde la perspectiva de qué pasa cuando yo tengo en una máquina, necesito poner distintos procesos, y esos procesos inclusive no son de una sola empresa, personas, se llama multi-tenancy. Y, obviamente, pues el modelo de nube, eso es lo que persigue, que en una máquina puedas tener distintos procesos o tareas de distintas personas, de distintas cuentas de la nube, y que, obviamente, puedan convivir en una misma máquina, que, obviamente, son cientos o miles de máquinas, pero que al mismo tiempo nunca vaya a existir la probabilidad de que uno interfiera con otro, o que exista un backdoor para que la máquina de Juan, este, de repente, o de Alice, pueda entrar aprovechando un backdoor a Bob, ¿no? Entonces, ese es mucho el concepto que muchas veces se persigue siempre en la nube, en multi-tenancy. Entonces, ¿el ver metal en qué consiste? Cuando alguien te ofrece un ver metal, por ejemplo, en la nube, te dicen, te doy el hardware, y de alguna manera tú puedes entrar, típicamente te ponen el hipervisor y el sistema operativo host, y ya, ¿no? Entonces, eso te da la posibilidad que, obviamente, tú le puedas instalar lo que quieras, ¿no? Pero esa solución, pues, es a veces poco flexible y a veces cara. Entonces, es importante que vean que el ver metal, aunque es viable, típicamente las nubes les van a dar solamente ciertos modelos, pero que son bastante aprovechables, y más adelante les explicaré cómo funciona Amazon. Vean que, por ejemplo, puede estar un modelo donde el contenedor está hospedado por el hardware, el sistema operativo, o el motor de contenedores, que en este caso puede ser un docker, y arriba de esto está el contenedor. Vean que, entonces, el motor de contenedores es parte de lo que es el sistema operativo. Ustedes lo vean en Linux, si se instalan la tabla de procesos, encontrarían un proceso que, por ejemplo, es docker como tal, ¿no? O el otro esquema es que ustedes pueden tener el hardware, el sistema operativo, con un hipervisor, este puede ser VirtualBox, este VMware, lo que ustedes gusten, Hyper-V, y arriba están las máquinas virtuales, ¿no? Quiero que vean, entonces, que la diferencia entre contenedores y virtualizaciones, ¿quién hace la ejecución y la diferencia entre uno y otro? El contenedor, entonces, es como un proceso más de Unix, o de Linux, está separando cada proceso en un espacio, digamos, de procesos, de file system y de memoria, distinto. Entre ellos no se pueden hablar. Y en el caso de la máquina virtual, sí se ve como que es un, totalmente un hardware virtualizado, que tiene su propio kernel, de alguna manera, y que el hipervisor está llamando esas llamadas al kernel como tal. En el caso de los contenedores, comparten el mismo kernel, ¿no? Que eso quiero que lo vean, ¿no? Como les digo, quizás un poco, que vamos a ver las ventajas, que de repente los contenedores, pues al tener el mismo kernel, están, cuando tengamos varios contenedores corriendo, pues están viendo exactamente la misma imagen, ¿no? No hay una fina separación, como les digo, en multitenancy. Se vale también esta arquitectura, un contenedor que tiene, sobre la máquina virtual, el vector hardware, que está en un escenario muy típico, el sistema operativo, el hipervisor, la máquina virtual, y adentro pongo el motor de contenedores, y el contenedor, ¿no? Es muy común que esto lo encuentren en las nubes, pero el único punto importante aquí es que parecía que ya la solución está hecha, o sea, que ya podemos decir, ah, pues, todas estas variantes, y ya puedo tener los contenedores, etcétera, ¿no? Pero últimamente lo que está pasando es que las nubes, con un fin de optimizar temas de desempeño, manejo de recursos, que acaba redundando también en bajar costos en los tiempos de ejecución, este esquema que estamos viendo no siempre es el correcto, o no siempre es el adecuado, más que correcto, no es el adecuado, porque de alguna manera lo que queremos es tratar de quizá quitar un poco el overhead que hay de tantas capas, pues obviamente también no en el último tiempo tiene tantas capas, pero que al mismo tiempo las máquinas virtuales, cuando las arrancamos, son máquinas que de repente pues nos ocupan un gigabyte, de repente de RAM, y quizá esto viene un limitado, y quizás varios cores de la máquina que está hospedando todo, entonces esto nos lleva a un concepto de que desde hace ya algunos años se empezó a manejar el concepto de micro virtual machines, las micro virtual machines, imagínense que son máquinas virtuales que están corriendo bajo el modelo anterior, ya les estaba diciendo, tienen un hipervisor, pero el tamaño de la máquina virtual es minimalista, le vamos a llamar así, el primer punto entonces, ¿qué nos da esto como ventaja? que vamos a tener seguridad y aislamiento, que tiene tipicamente cualquier máquina virtual, pero el uso de recursos es bastante eficiente, y muy similar al que tienen los contenedores, pero ahora está virtualizándose, cuando hablamos de una alta densidad, quiere decir que en una máquina con bastante poder cómputo, vamos a definir poder cómputo con 42 cores, por ejemplo, y bastantes Gs en RAM, ahí puedo ejecutar, pues de repente, miles de máquinas virtuales, yo acabo de decir miles, entonces, ¿qué quiere decir esto? que al final del día, un modelo en el cual, con la máquina virtual típica, con los emuladores, o bien los editores, ¿sabes qué tal les decía? pues de repente, es complicado, este, tener miles, si llegas a tener cientos, ya es mucho, ¿no? entonces, aquí, la densidad se mide en cuánto, puede caber una máquina, y sin tener problemas, de que ya se me está acabando el recurso, de ver entonces, que la ejecución, de todo lo que es, los programas del usuario, de repente, en los tiempos de arranquito, son 150 milisegundos, y de repente, son programas que, o las propias máquinas virtuales, tienen 32 megabytes, de memoria, ¿qué quiere decir esto? que hay un punto importante, las virtual machines, no van a estar, este, obviamente, ejecutando un Windows, un Linux, con ambiente gráfico, con todos los dispositivos, de entrada a salida, este, corriendo multitareas, multiusuarios, no, básicamente, los microbeamá, tienen un kernel, muy minimalista, muy esencial, y, y de alguna manera, este, solamente puede ejecutar, igual, un solo proceso, las bibliotecas, y ya, y eso, entonces, implica que no, el, el sistema operativo, que estamos corriendo la imagen, no necesita tanta capacidad de memoria, ni de ejecución, solamente a lo que va, ¿no? que es mucho modelo de contenedores, pero recuerden que es un modelo de máquinas virtuales, micro, entonces, como se ve en esta figura, pues, un host, este, físico, aquí puede tener, como les decía, bastante cantidad de, de máquinas, este, tal cual, pero recuerden, entonces, la condición de este escenario sirve cuando, lo que vas a ejecutar, en cada máquina virtual, son pequeñas piezas de código, no quiero decir que sean dos líneas de código, ni tanto, pero que sí tienen, un nivel de complejidad mucho menor, al que tener todo un sistema operativo, por lo mismo, ¿no? Entonces, piénselo como que al final del día, quien, quien usa este modelo, muchas veces, está hospedando funciones, cuando digo funciones, son como funciones de programación, funciones que le digo, como les explicaba Martín, hace el Fibonacci, y calcula 100 términos de la serie Fibonacci, entonces, entra B, y el número de términos, y eso es lo que hace esa función, y que obviamente va a estar hospedando ese código, puede estar hecho en Java, en ROS, en Python, en Ruby, y, y con su ambiente, con el kernel, y el entorno de ejecución, bibliotecas, etcétera, etcétera, y es lo único que hace, entonces, esas funciones, de alguna manera, es lo único que va a estar haciendo, esto nos ha llevado a un concepto que más adelante, también voy a explicar, que se llama, entonces, yo para ejecutar esas funciones, entonces, no tengo que estar pensando, en dónde he estado, preocupándonos, en qué máquina tengo que hospedar el tamaño, obviamente, todo se tiene que ejecutar en una máquina física, pero, yo como programador, usuario de esa función, para mí debe ser muy transparente, dónde se ejecuta, en qué micro virtual machine se hace, y básicamente, si yo pongo un, una malla de, de, de varias, de cientos o miles de máquinas, de este estilo, pues, con eso puedo tener, entonces, la capacidad de ir, este, generando micro virtual machines, que ejecuten, esas funciones tan sencillas, y para mí, entonces, el concepto de servidor, ya no existe, yo ya tengo que preocupar, por instalar un Ubuntu, un Windows, entonces, quiere decir, que yo ya no tengo que preocuparme, por tener, que buscar un servidor, para esa función, es decir, ya no necesito un servidor, o es sin servidor, o en inglés es serverless, van a encontrar, en los últimos meses, quizás sigue, ha crecido más la, la plática, que hay gente que dice, es que contenedor está bien, pero el modelo, al que vamos a empezar a converger, es serverless, pero, también les diría, y más adelante van a ver, serverless tampoco es, ah, vamos a desechar contenedor, es muy bien, una combinación interesante, bien, dado esto que les estoy diciendo, entonces, lo que es Amazon, se, se puso, con el reto de, de alguna manera, empezar a, a diseñar, una micro virtual machine, como tal, y esa micro virtual machine, es la, la responsable de, de poder este, ejecutar, todo este ambiente, perdón que me, me distraje un poco, pero es que, no sé si, se está viendo, la, la siguiente lámina, que dice, firecracker, porque creo que no, me, ya, ya está, listo, entonces, que es, firecracker, firecracker, es este, la tecnología, que nos permite, levantar máquinas, virtuales, o micro virtual machines, al final del día, se acuerdan, que les mencioné, por eso, toda la introducción, lo que era un monitor, de máquinas virtuales, el monitor de máquinas virtuales, como vemos, es, responsable, de ejecutar, esas máquinas virtuales, utilizar, esa cual, el, el hipervisor, de alguna manera, que en este caso, está insertado con KBM, en este, en este término, entonces, firecracker, y te van a ver, corre sobre KBM, y es, hace llamadas, directamente al kernel, y, el punto de problema, es que aquí, cuando Amazon sacó esta tecnología, es porque tenía ya, una buena base también, de hardware, conforme ha ido avanzando, las nubes, y en el caso Amazon, les puedo narrar, es que de alguna manera, al principio, pues Amazon, no era una nube, que ejecutara ver metal, sino que todo era, completamente virtualizado, pero Amazon ha ido, evolucionando, inclusive, sus virtualizadores, y todo, y, desde 2018, ya empezó a sacar, una tecnología, que se llama Nitro, y que básicamente, ya permite, que ustedes hagan ver metal, en la nube, como tal, y eso que va a implicar, entonces, que vamos a poder, generar máquinas, que puedan hospedar, bajo este modelo, la ejecución, ¿no? Firecracker, es un modelo, hecho con máquinas, este, primero, virtual machines, perdón, pero, que es un código fuente, abierto, está open source, y, ¿en qué creen que está hecho? Pues, en ROST, el importe importante, que Firecracker, también permite, ir aislando, y asegurando, este, toda la parte, de lo que es, las máquinas virtuales, como tal, puede incrementar, la densidad, de, de, de las máquinas, que están hospedando, más un ver metal, el, el tiempo de ejecución, es bastante, adecuado, y, y puede utilizar los recursos, de una manera eficiente, como tal, entonces, esa visión, de tener, cientos o miles, de micro virtual machines, en una sola máquina, como está, este poder cómputo, se puede lograr, ¿no? Fue desarrollado, por Amazon, bien, en este sentido, entonces, la, la parte, que, que vamos a encontrar, aquí, es que, el sistema operativo, entonces, como estamos viendo, primero, se ejecuta, sobre el servidor, ver metal, como estamos viendo, esta gráfica, ese va a tener, un sistema operativo, host, que es un Linux, típicamente, ese sistema operativo, Linux, tiene en su propio, módulo, el kernel, un KVM, y también, todo lo que puede bajar, entrada, salida, y, encima de ese, se pone, entonces, básicamente, el Firecracker, que es lo que va a hacer, es hospedar, cada uno de las, máquinas, de, por así decirlo, huésped, y, también puede ser, este, contenedor, más adelante, lo explico, de esta manera, que vean que aquí, en todos los Firecrackers, es el que va a estar recibiendo, todas las llamadas, del sistema operativo, eh, hospedado, eso es como cualquier, virtualizador, pero acuérdense, que esto es un, micro virtualizador, eh, al final del día, entonces, Firecracker, eh, está de alguna manera, corriendo como un proceso, si quieren verlo así, del propio sistema operativo, y hace llamadas, entonces, a KVM, y, Firecracker, obviamente, va a ofrecer servicios, de networking, de almacenamiento, eh, pero también, es invocable, vía REST, eso es muy importante, y eso implica, que de alguna manera, podemos, con este REST, decirle a Firecracker, quiero que ejecutes esta imagen, quiero que, me digas tu estado, quiero que, podamos, este, levantar otra máquina, etc, etc, ¿no? Y de alguna manera, entonces, que va a permitir esto, que entonces, el propio virtualizador, aparte de ser un micro virtual machine, en Firecracker, permite exponer, virtualización como servicio, ese es un concepto, muy importante, porque aquí, ya siento, que yo puedo, este, de alguna manera, ir automatizando, la ejecución de, de todas esas máquinas, que, que necesito ejecutar como tal, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos da como beneficios? Es que, Firecracker, puede, eh, darnos seguridad, que es basado mucho, en el propio KVM, en su diseño, tiene un, un tema de, de que puede ayudarnos, a lanzar en 125 milisegundos, de por ejemplo, este, el sistema operativo, que tenemos, o está lanzando una tasa, de 150 micro virtual machines, por segundo, en cada host, ¿no? Vean la velocidad, con la que arranca, o sea, imagínense que, si ustedes arrancaran 150 virtual box, al mismo tiempo, en su máquina, pues no lo van a aguantar, pero, porque, por el sistema operativo, mismo, es este, el único que, que come muchos recursos, recuerden que aquí, el supuesto también, de Firecracker, es que el sistema operativo, es muy ligero, como es el caso, de los contenedores, y, entonces, también, cada micro virtual machine, pues tiene, en manejo, la memoria, pues este, del kernel, y todo eso, eh, usas menos de 5 megabytes, en, en tal cual, como recursos, ¿no? Ya, pues ya deja todo listo, para que los, los programas que se van a ejecutar, no se van a hacer así, ¿no? Obviamente aquí, entonces, es un modelo combinado, donde tienes, una micro virtual machine, y el modelo ya, del que está ejecutando el programa, es eficiente, en el uso de recursos, dígase como un ROST, que ya, puedes este, poner un programa, casi casi un ejecutable, y minimalista, entonces, imagínense, el poder de cómputo, se puede aprovechar a lo máximo, ¿no? Entre más tienes, eh, un entorno que, que no es tan gordo, por así decirlo, o sea, alguien va a decir, bueno, igual que yo con un WebLogic, con Firecracker, o un celular, aplicaciones de, de, de hace algunos años, pues sí, podría, pero comen demasiada memoria, ¿no? Entonces, recuerden que aquí la idea, es que también, eh, es el concepto que nos lleva mucho, al tema de microservicios, no solamente en el tema de, de programación, sino el tema como se despliega, ¿no? Como tal, bien. Entonces, como les comentaba, Firecracker ofrece un, un API de REST, y ese API de REST, este, básicamente, eh, tiene todas las funciones, por ejemplo, para poder, eh, botear, para poder ver, por ejemplo, eh, login, o, o preguntar sobre metadata, etcétera, etcétera, interfaz como tal, ¿no? Es muy, muy minimalista con respecto a, a la máquina virtual, pero al mismo tiempo, pues es muy similar, en concepto a lo que hace, por ejemplo, un virtual box o un VMware, ¿ok? Eh, al principio Firecracker, pues este, empezó como una línea de código, de, de un proyecto que se llama CrossVM, que tenía el mismo objetivo, eh, lo que hizo, en su momento, los que crearon Firecracker, removió mucho el código, lo fueron optimizando, y, obviamente, este, no metieron modelos como, en estar haciendo llamadas al BIOS, ni PCI, porque siguen asistiendo, aquí no queremos, este, hospedar una máquina que va a tener dispositivos, impresoras, USB, no, eso no es, no necesario, ¿no? y, y, el de la lista está bajo Apache 2, ¿no? Entonces, ¿en qué está fundamentado Firecracker? En el uso de KVM, eh, que de alguna manera, eh, de la tecnología, digo, no quiero describir todo esto, pero la tecnología de, de virtualización, que es el manejo de virtualización de CPU, de memoria, etcétera, eh, ya permite hacer tanto para AMD o Intel, por ejemplo, todo este tipo de manejo, y los devices obviamente no son complicados, y está escrito en ROST, bien, entonces, Firecracker, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tener el código, eh, tal cual, de, de una aplicación, que obviamente, pues puede hacer llamadas, etcétera, ahí te voy a tener que recuerden que el modelo siempre de, de llamadas al kernel, hay un, un sandbox, ese sandbox es el que de repente, si detecta que hay llamadas incorrectas, pues lo para y nos deja pasar al kernel, eh, ese es el modelo típico de los contenedores, donde básicamente, al final del día, el, el, el docker mismo, pues es esta llamada, ¿no? Vean que con KBM, eh, ¿cómo funciona? Está el kernel, se mete el KBM ahí, entra el BMM, que es en este caso Firecracker, y ya después el Firecracker es el que ayuda a hospedar el kernel, etcétera, ¿no? Y aquí vean que entonces hay código que pudiera hacer un daño cualquiera a, a nuestro kernel, pues realmente va a dañar a su propio kernel, o sea, tal cual, por si se llega a ver un backdoor en ese kernel guest, pero si trata de irse más allá, a tener más privilegios más allá, eh, ya lo para directamente el BMM y el sandbox como tal, ¿no? Entonces es lo que les decía, esto es lo que nos da un aislamiento, entonces esto es la ventaja contra los contenedores, y de alguna manera, este, entonces este tema, lo que les decía de multitenancy, es bastante manejable, que podamos tener miles de máquinas, bueno, existir virtualizadas, y de distintas personas que ni se conocen, pero que vienen de distintos lados, y están juntando en el mil, este, aplicaciones quizás ahí, pero ninguna de ellas va a poder ver el de otro, ¿no? Entonces vean que aquí, eh, básicamente Firecracker es el que es como intermediario de todo, ¿no? Bien, eh, no me quiero meter eso, hay que, aquí cuando los presentes de la presentación, ya se las compartan, van a poder verlo, pero vean que entonces, Firecracker sí tiene un modelo de seguridad bastante, eh, pensado, o sea, es muy explícito de su diseño, de tal manera que entonces, este, es muy difícil que Firecracker, si es violada la máquina virtual, eh, pueda dejar que se, se vaya a tener un acceso al, al, al kernel, de la propia máquina que está operando, o la física, ¿no? Entonces, al final del día, pues, si dan cuenta aquí la evolución de, de todo esto es, empezamos con máquinas físicas, desde que, pues, el mainframe empezó a virtualizar, y ya a ustedes, les tocó a muchos de ustedes ya ver, la virtualización no tanto en un mainframe, sino ya en computadoras Intel, digo, que son las que tenemos más a nuestro alcance, de ahí eso fue lo que derivó el cómputo en la nube, que esto hemos hablado ya 20 años, empezó ya, a empezar a dar sus primeras señales de vida, y obviamente, pues, hoy estamos en la generación de contenedores, pero el siguiente camino es serverless, de esta lámina no estoy seguro que realmente sea, este es el último punto de la evolución, pero bueno, quien hizo este diagrama, este, lo ve así, ¿por qué serverless? Porque al final serverless, este, como les decía, es, yo como programador, en lugar de decir, voy a generar un programa, y voy a preparar todo su entorno, etcétera, pienso que voy a generar una función, y esa función es la que voy a ejecutar en mi micro virtual machine, y eso lo que me va a ayudar es que únicamente en el micro virtual machine se dedique a ejecutar esa función, en el caso de Amazon es lo que llamamos con Lambda, en otras tecnologías, este, de otras nubes, como Azure, como IBM, este, también existen, van a encontrar funciones a service, etcétera, pero todos tienen el mismo concepto, ¿no? Hasta ahorita, por cierto, no se ha estanalizado todo el concepto de lo que es serverless, yo creo que falta algunos pasos, y el consorcio de, de, de Cloud Native está tratando de impulsar mucho, pero el punto importante aquí es que el concepto de, de serverless, entonces nos va a permitir expedar, de alguna manera, esas funciones de cómputo, y solamente pagar por lo que yo quiero usar, y por invocación a la función, antes, en el, o sea, se dan cuenta en la evolución, primero tenía que pagar por todo el hardware, luego nada más por, igual por una máquina virtual, eh, que es mucho, el tema que ofrecian algunas empresas que ya, eh, hospedaban, este, host as a service, o ya en la nube ya pago, no más por mi instancia de máquina virtual, pero, cuando la tengo prendida, pagada, o de repente ya puedes pagar por contenedor, o la idea es que pagas por llamadas a tu función, entonces cada vez, este, que hace eso, pues estás haciendo optimaciones en costos, y eso implica que entonces, a nivel de, de lo que es este, por ejemplo, la lambda, vean que aquí la cadena es que tenemos el hardware, el sistema operativo que está hospedando, el hipervisor, que es KVM, eh, el sistema operativo, por ejemplo, destino, así, este fue el modelo que inicia cuando empezó Amazon a ofrecer, eh, serverless, eh, por ejemplo, un, un Linux, Amazon Linux, como tal, el sandbox, para tal cual, de echar las llamadas que son, este, potencialmente dañinas, o dejar, o ser todo el control, el lambda y el código, digo, no, entonces Amazon se, se encontró que tenía este, este tema, de, de tener una función, etcétera, etcétera, pero, en términos de, de optimización, todavía está dependiendo que, que tenía que tener una máquina virtual, y que todavía en costos no podía optimizar, todo lo que hizo, en su momento Amazon, pues, eh, fue cuando hicieron este proyecto de Firecracker, combinado, como les decía, con, con la combinación de que el hardware, también, de, que ya ofrece Amazon como servicio, ya también, muchos de ellos tienen la capacidad de server meta, y al final del día, entonces, este, Firecracker es el intermedio, bien, entonces, lo que tenemos es que, en lugar de tener que estar, de tener una máquina prendida, para una sola función, ahora podemos tener, en una máquina, múltiples funciones, y todas aprovechando a lo máximo el hardware que se da, entonces, si, si yo ofrezco un hardware que le comparto a todos, este, solamente el pago se divide entre todos, y ejecutar una función es muy barata, son décimas, o, 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 o fracciones de centavos de dólar, muchas veces, ¿no? A veces, eh, lo miren las nubes por millones de invocaciones, tal cual, ya empieza a darte un costo, quizás de un dólar, y eso ya, ya estoy exagerando, ¿no? Entonces, son múltiples funciones, múltiples entornos, y múltiples cuentas, y aquí no hay problema, la verdad es que si pasa, es que pasa si el código de, de una empresa de retail, ah, está ejecutándose en una, y su competencia también está en la misma máquina, entonces, ahí tenemos la probabilidad que alguien, este, pueda darse cuenta, y, y quiera filtrarse a ver los secretos, y, y, de la competencia, no, no se va a dar eso, es el multitendancy, entonces, bajo el modelo que les he explicado, si voy a, ya se puede lograr eso, ¿no? Eh, Firecracker también, entonces, lo que ha evolucionado y todo esto, entonces, que el modelo de contenedores también se puede ejecutar, en Micro Virtual Machines, y, por lo tanto, eh, esquemas como Docker, Kubernetes, eh, también pueden ser ejecutados con, en este esquema de Firecracker, y, hay un concepto que Amazon también ofrece, que es, el tener, este, cómputo serverless, para contenedores, entonces, aquí lo que está haciendo es tomar lo mejor de ambos mundos, porque el contenedor sigue, seguimos teniendo toda la tecnología que existe ahorita ya, y que ustedes saben, hay demasiados proyectos ya que nos dan la ventaja de tener contenedores, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de, de tener este cómputo, tan justo, y optimizado como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, tarde o temprano, el contenedor corre dentro de esa Micro Virtual Machine, y se encarga de, ejecutar tal cual, ese mini sistema operativo, pero, con la capacidad que obviamente, que recuerden que los contenedores, como son pequeños, entonces, no va, no va a requerir este gran cantidad de memoria, ¿no? como tal, bien. bueno, bueno, listo, vamos a pasar un poquito, al tema de, de lo que es el, el Firecracker, ¿no? Bare Metal, quiero que observen, ahorita van a seleccionar, y les saqué las naciones, las que son basadas en x86, pero también hay AMD, por cierto, para que no, no, no saben con la gente que no hace es Intel, vean que, en este caso, la máquina más pequeña, que tiene, en este caso, lo que ofrece Amazon, en la nube, son con 48 virtual CPUs, o sea, vean el tamaño de la máquina, básicamente, con bastante memoria, no sé si ya están leyendo ahí, pero son 393, o sea, casi casi, 393 días, igual hice mala cuenta, pero va por ahí, y en Strides también, de, de lo que es estado sólido, y con una capacidad de desempeño, de la red también, no, este, de comunicación bastante fuerte, no, entonces vean que el poder de cómputo, que nos está ofreciendo, es este, bastante grande, yo no usé esta máquina, para poner un sistema operativo, y poner aplicaciones típicas, realmente, lo que les está dando aquí, la posibilidad, en este caso, de la nube de Amazon, es que ustedes puedan ofrecer, tener máquinas grandes, que puedan, micro virtualizar, esa es la idea, y de hecho, lo que está haciendo Amazon, seguramente, con su concepto de serverless, están usando estas, micro virtualizaciones, para, este tipo de máquinas, no, realmente, lo que ha hecho Amazon, es pasar a un modelo, donde al final del día, todo lo que, es ver metal, como dice, es ofrecer, a, como servicio, un hardware físico, no todo en Amazon, es así bajo este modelo, tú tienes que estar, explícitamente, consciente, de cuál es uno o el otro, bien, entonces, eh, dejen, comparto, mi otra pantalla, un momento, por favor, para mostrarles, este, el ejemplo ya, con, con Amazon, entonces, aquí me voy a conectar, a una instancia, que ya creé, tal cual, es una Amazon Linux, está basado, en, en Fedora, en su mayoría, y antes de, arrancar, la demo, lo que quiero mostrarles, es, lo que voy a hacer, un código, porque son scripts, bien, primer punto, instalar Firecracker, el, el tema importante, como les decía, si ustedes arrancan, cualquier máquina, en una nube, y no está, como ver metal, es probable, que no encuentren, DevKVM, que es, recuerden, el módulo del kernel, que se encarga, de interceptar, aquí se va a ver, como un device driver, todas las llamadas, o este es el famoso, este virtualizador, que está inmerso, en el kernel, de acuerdo, aquí si está, si ahorita, voy a levantar otra instancia, que no es ver metal, pues no lo podría ver, el otro punto importante, pues aquí, lo que va a hacer, va a jalar, el repositorio de GitHub, la última versión, bueno, va a checar, cuál es la última versión, del Firecracker, y va a instalarlo, entonces, este script, básicamente, hace con un curl, deposita Firecracker, y, por ejemplo, aquí si le doy, el CPU, FireGrep, VIRT, vean que aquí, quizás no es tan claro, pero, lo que nos está diciendo aquí, es que la virtualización, está basada en una tecnología, que tiene Intel, que se llama BTX, y la que permite, primero, hacer esta magia, ¿no? Y en el lado, de lo que es, el propio kernel, del sistema operativo, vamos a encontrar, que aquí, si yo le doy, un lsmod, y aquí, busco, por la palabra, KBM, aquí vamos a encontrar, que está el módulo, de KBM cargado, todos los, obviamente, todos los linux, lo pueden activar, pero, vean que lo importante, es que tiene aquí, Intel, este, creo que no estoy compartiendo, la pantalla, sí, 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 por favor, voy a compartir, toda mi pantalla, ya, yo voy a compartir, toda mi pantalla, sigue sin verse, ¿no? igual, sí, ¿verdad? No, sí, estoy compartiendo, Atom, por ejemplo, ahorita, compartí Atom, ¿se ve algo? ¿no? Ajá, voy a tratar, de compartir, el tab, de, como dice, por ejemplo, de, la máquina de Amazon, ¿se ve algo? Ok, bueno, entonces, lo hagamos por aquí, para que no, este, entonces, le está, le está narrando, todos aquí, en esta máquina, lo que teclean, se dan cuenta, es que, está disponible, KBM, como módulo del kernel, está preparada, la tecnología, para ser virtualizable, bajo el concepto, que les mencionaba, de KBM, esto, esto implica, que esta máquina, no estoy ejecutando, el tipo de ver meta, y, este, en el módulo del kernel, tenemos KBM, y también el módulo interno, como tal, bien, entonces, lo que va a hacer este script, y déjenme más, aquí borro, un socket, que posiblemente, se haya quedado abierto, por, probando, entonces, este script, que les mostré, lo que va a hacer, es, arrancar, básicamente, la instalación, de Firecracker, recuerden, que ese ya es el compilado, y está hecho, en ROST, por cierto, entonces, pero vean, si, el comando de Firecracker, este, o el ejecutable, pues es un programa, más de, de Linux, como tal, no, ahí está, entonces, lo que voy a hacer, es voy a arrancar, de alguna manera, el Firecracker, no, las dejé, no, abro otra instancia, también, para tener, dos ventanas, pues aquí, lo que voy a hacer, ya que instalé el Firecracker, entonces, voy a arrancarlo, no, les enseño, qué es lo que hace, al final ya se arranca, con un proceso más, de sistema, para que, como les decía, ahorita se comunica, vía sockets, del propio Linux, y aquí, entonces, aquí es como les vamos a poder enviar, los comandos, para dar de alta, máquinas, ok, ahí ya se está corriendo, no, y aquí, como lo van a ver, está, si corro, el comando Firecracker, bueno, lo busco, perdón, en la tabla de procesadores, aquí está, de acuerdo, entonces, este es un proceso, que está esperando ya, comandos, REST, por cierto, entonces, el siguiente script, les voy a mostrar, hace, tres cosas importantes, el primer punto, es, va, ahorita utilizar, este, el ejemplo típico de Firecracker, va a utilizar, este, una imagen virtual, de un, hello, BMLinux, en el file, basado en el file, de un Retroos File System, bueno, entonces, ustedes pueden construir el mismo, etcétera, y como les digo, posiblemente, en las siguientes sesiones, hagamos más ejercicios de otro estilo, con ROTS, ROTS, perdón, lo baja, de, de un repositorio de Amazon, este, más bien de ese, tiene un repositorio de S3, perdón, y, este, una vez que lo baja, ya, ya lo deja activo, y el siguiente paso, es lo siguiente, aquí es importante, se comunica con el Firecracker, vía un socket, aquí le dice, y, le dice el URL, y dice, quiero que botees, quiero, ponerte, pero cuál va a ser la configuración del boot, que es la imagen, de, de la imagen del kernel, de hello, que, que baje, que no, y, el siguiente es, ahora te va a poner, el, el root file system, como tal, para toda la imagen, ya de, de lo que tiene instalado, no, entonces aquí ya le dice, quiero ponerte entonces, el root file system, vean que tu, por cierto, ahora se comunica con JSON, y aquí ya le está diciendo la configuración, etc, etc, entonces, en ese momento, ya deja configurado, para que ese proceso, va a caer que ya esté listo, para ser arrancado, entonces, el siguiente comando de S3, le sabes que, arranca, la instancia, entonces, hagan de cuenta, que es como lo que hacen, ahorita en VirtualBox, toman un, un, un ISO, o algo así, y este, le, le confirman un disco, y, lo instalan, pero obviamente aquí va a ser mucho más rápido, porque ya está preinstalado todo, y ya no, entonces, vean que aquí, como dice, nada por aquí, nada por acá, todavía está en espera, nuestro amigo Firecracker, este, no está haciendo nada, está en espera de comandos, y yo si ahorita, arranco este último script, entonces, está haciendo, bajó, etc, etc, y vean que, de repente, por arte de magia, nuestro Firecracker, que estaba dormido, empieza a despertar, entonces, esto está haciendo la secuencia de, de, de boot, tal cual, es como, como cualquier máquina virtual, entonces, esto ya está viendo aquí, el proceso de boot, del sistema operativo, que le inyectamos, después de todo esto, ya que se tiene la imagen, blablabla, los que han visto, como boot, su sistema operativo, entonces, ya empieza a montar, los File Systems, etc, etc, y aquí ya me está pidiendo, un login, y esta, es la máquina virtual, ok, vean que obviamente, la cantidad de procesos, que tiene, en su mayoría, son procesos del kernel, y ya no, obviamente aquí, podrá poner un programa en ROST, y vean que del lado, del sistema operativo, que este es el sistema operativo, ya de la máquina, Bare Metal, lo único que seguimos viendo es, File Crackers, ¿no? Eh, déjenme ver si tengo aquí un top, si se dan cuenta, esta es la tabla de procesos, y los recursos que está utilizando, básicamente, el File Cracker, aquí no hay, ni figura, ¿no? O sea, ahorita, obviamente no lancé, el ejercicio de lanzar, varias máquinas virtuales, pero, quiero que vean, que, podríamos llenar, esta máquina que tiene, cuantas de S, produce de miles de instancias, de Fire Cracker, y no, este, está ocupando, casi nada de recursos, quieren verlo así, entonces, eh, aquí estoy haciendo, si está operativo, este, está activo, si lo exige, etcétera, etcétera, obviamente, pues está muy simple, pero podría, aquí ya poner, arrancar que la imagen ya, arranca un servidor web, un programa en ROST, este, un programa en Python, Java, etcétera, etcétera, ¿no? y básicamente, eso es lo que hace Fire Cracker, bien, entonces, en conclusión, y digo, ya, ya no voy a mostrar la presentación, pero, eh, Fire Cracker, realmente, creo que vean, que, que el objetivo es, este, hacer esta tecnología, que tanto le expliqué las láminas, y creo que, como un último punto de reflexión, antes de cerrar, es que, vean el poderío de ROST, o sea, ROST, que es un lenguaje, reciente, si quieren verlo así, está, siendo utilizado por empresas, tal cual, este es un ejemplo, que está usando Amazon, para hacer cosas que ya están en producción, porque todo esto, que están viendo la, la base de lo que tiene ahorita Amazon, como su oferta, serverless, y Amazon, eh, está empujando mucho esto, ¿no? Entonces, quiere decir que al día, están ejecutando millones de operaciones, basado en, en la tecnología Fire Cracker, y hospedado por ROST, es un, un tema muy importante, que espero que les, creo que les vean de inspiración, y de, de sentido, de que ROST, este, está tomando un ímpetu, bastante fuerte, eh, porque, típicamente, eso se hacía con C, o C++, ¿no? Pero, quizás, una de las ventajas que tiene ROST, es que, este tipo de cosas, que es programación de sistemas, al final del día, lo puedes hacer tú, sin, algún riesgo de cometer o de inyectar defectos, ¿no? Y, pues, o sea, ponerte a hacer un, un virtualizador, no es tan fácil, como proyecto, por todo lo que puede generar defectos, etcétera, etcétera, y, y Fire Cracker, pues, sí, es una tecnología que salió, si quieren verlo, recientemente, rápidamente, y fue empatándose con la misma estrategia de, de Amazon, de, de ofrecer, por ejemplo, su, su tecnología de ver metal al mundo, pero, con el objetivo de optimizar todo, ¿no? Como tal, ¿va? Ese es el punto que, o sea, esto les espero que les sea una inspiración para que, acerquense al ROST, eh, no, obviamente, se había motivado otra sesión, mostrarles cómo Fire Cracker, por ejemplo, con una Raspberry, ¿va? y, eso quiere decir que podemos pensar más allá, sería padre verlo en un celular, ¿no? Bien, listo, es todo por, por mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, Will of Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.